La Tejedora La Tejedora e Intérprete Oriunda de Antofagasta, quien se inicia en la vida artística junto al Grupo Madrigal en la Universidad del Norte, en Arica, el año 1977. Primer premio en el concurso musical de Coanil. La Interpretación pertenece a Los Aucas, grupo que destacará en el Festival del Gran Santiago. Ellos acompañan la voz solista de uno de los más destacados intérpretes folclóricos de todos los tiempos, que formará parte de Los Paulos, Los Solitarios y Los Cuatro Cuartos. La Tejedora de Sandra Ramírez es interpretada esta noche por Pedro Mesone y Los Aucas. Tejiendo redes ya se hizo mujer Las mismas redes la vieron crecer Tejé que teje con tranquilidad La Tejedora va La Tejedora va Tejiendo amores la veo pasar La Tejedora va Hoy de mañana sale a trabajar Esa muchacha me hace sin final La Tejedora va La Tejedora va Tejiendo amores la veo Tejiendo amores la veo Qué mí me hace sin final La Tejedora va La Tejedora va Por tu amor La Tejedora va André, cantando mágicas canciones va, estas canciones que me hacen soñar, esta más linda que hay en el lugar, la tejedora va, la tejedora va Y cuando vengo desde el ancho lugar, las redes rotas y la piel toscar, todo mi empeño por el tener que llegar, la tejedora va Y cuando vengo desde el ancho lugar, las redes rotas y la piel toscar, todo mi empeño por el tener que llegar, la tejedora va Y cuando vengo desde el ancho lugar, las redes rotas y la piel toscar, todo mi empeño por el tener que llegar, la tejedora va Y cuando vengo desde el ancho lugar, las redes rotas y la piel toscar, todo mi empeño por el terreno Y cuando vengo desde el ancho lugar, las redes rotas y la piel toscar, todo mi empeño por el terreno Así en Viña del Mar, en este primer día de festival, hemos conocido las tres primeras canciones folclóricas Organillero en el tiempo, de Fernando Pávez y Juan Castillo en la versión de Sergio Lillo Te quiero conocer, con el conjunto Quipamán y la creación de Ángel Maulén La tejedora de Sandra Ramírez, con Pedro Mesone y Los Aucas Mañana estarán en este escenario, El Trauco, de Richard Rojas con Santiago del Nuevo Extremo Mi huella en tu huella con los baracas Y canción para el hijo de un pescador de Natacha Jorquera Punto final a la competencia folclórica en Viña del Mar